Estamos en el programa de los jóvenes, Inesita el día de hoy nos viene a presentar las universidades porque una vez por mes, por lo menos, queremos mostrarles a ustedes en este, el programa de los jóvenes estas opciones que tenemos para los pibes, ustedes que están del otro lado, la educación, como bien decía Cata, la educación de nuestro país. En esta oportunidad, Ine, estuviste en la escuela de la Universidad de Quilmes. Así es. Sí, fue muy lindo porque hace mucho que no he entrado a una escuela, bueno, no tanto desde que me gradué hace tres años y entré y fue increíble como la comunidad era tan inclusiva, digo, los baños eran no binarios, los profesores hablaban muchas veces con la E, hablaban también de la importancia de los chicos, cómo se sentían integrados. Pero Ine, no spoilees más, porque tenemos dos partes del gran informe, el gran laburo que hizo Ines para Altavoz, así que vamos con la primera parte. Seguimos con nuestro recorrido de Altavoz por las universidades nacionales, esos lugares que permiten que el conocimiento llegue a todos y todas. Hoy nos toca la escuela de la Universidad de Quilmes. Vamos a hablar con los pibes para que nos cuenten también la relación de la escuela con el barrio y otros proyectos que tienen porque están unidos a la universidad. Quédense que lo vamos a ver. En el año 2013 el Ministerio de Educación de la Nación convoca a las universidades nacionales para crear nuevas escuelas secundarias dentro de la órbita de las universidades. La escuela secundaria tradicionalmente es una escuela que está pensada, exclusiva y excluyentemente con un montón de dispositivos para que sean pocos y pocas, poques pibes quienes llegan al final del recorrido. Pablo, noté ahí que hablaban bastante con la E, también vi un par de murales, un baño no binario. ¿Cómo es la perspectiva de género acá en la escuela? La escuela en general es un proyecto que tiene la pretensión de ser inclusivo, con lo cual todas las diferencias son bienvenidas y celebradas. El proyecto del Club de Periodistas surge en el 2018, cuando definimos empezar a trazar un camino de construcción colectiva. Empezamos a hacer unos encuentros de formación, bueno, tuvimos encuentros con la Garganta Poderosa, la Defensoría del Público, con un protagonismo de los jóvenes, las jóvenes de la escuela. ¿De todas las orientaciones? Claro, sí. En el Club de Periodistas lo conforman estudiantes de comunicación, también estudiantes del ciclo básico de la escuela y también de otras orientaciones. Hola, Belén. ¿Cómo estás? ¿Vos hace cuánto estás acá en el club? Hace dos años estoy, desde que comencé. ¿Y siempre eligen los temas? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Lo elijimos entre todos. Por ahí un tema te interesa que hablo a alguien por ahí. Está rebueno, entonces lo decidimos entre todos. Hola, Abril. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, mira, uno de los primeros proyectos que hicimos fue la revista, que la estuvimos haciendo con diferentes temas de la escuela, del barrio. Me acuerdo que hicimos una lluvia de ideas para poder ver qué temas iban a ir en la revista y se nos ocurrió principalmente el tema de la basura como el tema principal de la revista. Con todo eso que pudimos hacer, juntamos información para poner en la revista. Sacamos fotos y varias cosas. Bueno, gracias Tatiana por mostrarnos este club de periodistas y felicitaciones. Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos. Chau, chiques. Bueno, ayer te mostramos nuestro recorrido de altavoz por la escuela de la Universidad de Quilmes. Ahora te mostramos la segunda parte. Mirá. Estamos con Claudia, ella es coordinadora de la Tecnicatura en Tecnologías de Alimentos. ¿Qué actividades se llevan a cabo acá en este laboratorio con los alumnos? Y en este momento estamos con los chicos de séptimo año, digamos, tratando de implementar una estrategia para que tengan sus prácticas profesionales. En este caso están haciendo investigación sobre el producto que van a llevar a cabo en un microemprendimiento. Primero hacen todo el proceso de investigación, digamos, referido a lo que sería el potencial cliente, más todo el proceso productivo y los cuidados y buenas prácticas de manufactura. Para que una vez que tienen todo el conocimiento de cómo se lleva adelante el caso, que hay otras asignaturas también acompañando en este sentido, llevan adelante su proceso, digamos. En este sentido todos los materiales que ustedes ven acá los aporta la escuela para que ellos puedan trabajarlo y llevar a cabo este producto. ¿Cómo es acá trabajar con los chicos, con las juntadoras? Bueno, es muy motivador porque ves a los chicos que aprenden a lo largo de toda la Tecnicatura, arrancan con las bases de lo que es la programación y ya a finales de la Tecnicatura ya están pudiendo desarrollar algún prototipo de algo ya que funcione, algo de verdad. ¿Y desarrollan acá ciertos prototipos en el aula? Sí, sí. Sí, hoy en día con la pandemia hay mucho trabajo que se hace desde la casa. Claro. Pero el laboratorio, bueno, también se aprovecha. ¿Y qué diseñan, por ejemplo? Distintas cosas. Depende de la materia, depende del profe. En otro caso hemos hecho algún jueguito interactivo. ¡Ay, qué interesante! En otros años han hecho alguna aplicación como para administrar los recursos de la biblioteca o de acá del laboratorio, las computadoras. Y acá llegamos al final de nuestro recorrido por la Escuela Técnica de la Universidad de Quilmes. Hablamos con las pibas y los pibes sobre su vinculación con el mundo laboral y la situación que viven en los barrios. Y por último, pero no menos importante, hablamos de la perspectiva de género en la educación. Nos vemos en la próxima. Y estamos en comunicación con Débora Schneider. Ella es la directora de la Escuela. Débora, ¿cómo estás? Bienvenida a Altavoz. Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Contentos, contentos del lindo informe que hizo Inés. ¿Te gustó antes que nada? Sí, hermoso. La pasamos muy bien, aparte cuando vinieron. Hermosa experiencia. Ahí está, bueno, me alegro. Bueno, Débora, realmente primero que nada, felicitaciones. Por el laburo que hace. A mí me genera la duda de por qué decidieron que sea una escuela técnica. ¿Por qué que sea técnica esta escuela preuniversitaria? Bueno, esta escuela es parte de un proyecto más grande de escuelas secundarias generado junto con el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2003 o 2014. Y la idea era justamente generar escuelas en aquellos lugares, en aquellos barrios donde todavía hubiera algunas necesidades educativas insatisfechas. Recordemos que la educación secundaria es obligatoria desde el 2006. Y la educación secundaria técnico profesional tiene que ver además con la inserción de los y las jóvenes en el mundo del trabajo. Entonces la apuesta no solo a una escuela secundaria técnico profesional, sino además a orientaciones que están muy vinculadas con las necesidades locales. Débora, sí, también te quería preguntar, porque cuando fuimos, una de las cosas que más me sorprendió es que era una escuela completamente inclusiva, ¿no? Los baños eran no binarios, muchos de los profesores hablaban con la E, y más allá de eso se notaban un espíritu, los murales, los alumnos tan comprometidos con otras cuestiones, más allá del inserción laboral que es fundamental, con cuestiones sociales. ¿Cómo hicieron ustedes para tener también esa mirada en la educación que es tan importante? Bueno, es la mirada que marca la ley, ¿no? La ley de educación nacional, la ley de educación sexual integral, las leyes que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes, y bueno, el conocimiento que tiene la universidad, también puesto al servicio de la creación de una institución que incluya a todos, que sobre todo incluya también al estilo de todo su desarrollo psicosocial, emocional, adjetivo, y obviamente académico y educativo. A mí me gustaría una cosita incluir, que es que siendo una escuela de una universidad nacional, tenemos algunas cuestiones también que son, si se quiere, alternativas. Bueno, por empezar, no hay examen de ingreso, se ingresa por sorteo a nuestra escuela, y hay un trabajo súper interesante para que los pibes permanezcan, aprendan y egresen todos. Y en ese sentido, todas las diferencias son bienvenidas, y les creo que estamos trabajando y capacitándonos mucho para lograrnos. Débora, ¿cuál es el vínculo que ves vos con los chicos y chiques del barrio? Digo, ¿se acercan, se interesan por estas, no sé, actividades extracurriculares que planteás? Por lo que contaba Ines, sí, pero quiero saber si hay respuesta del estudiantado ante semejante propuesta pedagógica, ¿no? Bueno, es una escuela que lamentablemente tiene menos vacantes de las que querríamos, porque todos los años tenemos 75 vacantes para pibes y pibas de la comunidad en primer año, y tenemos más de 400 inscriptos. Entonces, ahí hay siempre un barrio que reclama, demanda, necesita, y bueno, a nosotros nos alegra que haya un montón de gente y de pibes interesados, no tenemos la posibilidad de responder a todos. Pero además tenemos un espacio que son los talleres de los sábados, que ahora en pandemia no lo estamos pudiendo desarrollar en su totalidad, que son herederos de un proyecto hermoso que tuvo en su momento el Ministerio de Educación, los CAI y los CAF, donde se hacen talleres deportivos, artísticos, recreativos, y les pibes, no solo los que son estudiantes de la escuela, sino en general, pibes del barrio, entre 12 y 18 años, vienen a participar también de estas actividades. Así que, es maravilloso. Débora, gracias, gracias por estar acá, gracias por dejarnos visitarlos a todos ustedes. Es un placer, para nosotros es muy importante estas herramientas para poder brindarles a los chicos estos espacios universitarios, en este caso, la escuela preuniversitaria. Gracias. Hasta. Abrazo grande.